Atención, es noticia en las últimas horas. Se acaba el plazo que entregó Rusia a las tropas de Ucrania apostadas en Mariupol para que se rindan y depongan las armas para poder salvar sus vidas. Pero las tropas de Ucrania, según ha dicho el presidente Borodomir Senesky, irán hasta el final y no se van a rendir. Y se hablan de que por lo menos más de 100.000 personas podrían estar atrapadas en la ciudad portuaria, en Mariupol, que es una zona clave para que Rusia le permita conectar la zona de Donbass y Crimea. Las fuerzas que aún resisten han sido bloqueadas dentro de las plantas industriales de Azovstal, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov. Se habla de que ya se han enviado bombarderos rusos a la zona de Mariupol, donde está la resistencia ucraniana, luego de las seis horas que dio como ultimátum el ejército ruso a las tropas de Zelensky, que están refugiados cerca de la acería de Azovstal, una de las más importantes de Ucrania. Se habla de que los bombarderos rusos podrían tener bombas que serían capaces de destruir los túneles, que estarían aproximadamente a unos 30 metros bajo tierra, aunque se desconoce el número de precisos combatientes ucranianos. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, asegura que no son superados los 2.500 hombres que están en los grupos de resistencia, entre los que hay mercenarios extranjeros ayudando a las tropas ucranianas a resistir la invasión que completa el día número 53. Quien también informó que 1.464 oficiales ucranianos se han rendido en dicha ciudad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido que la eliminación de tropas ucranianas en Mariupol podría poner fin a las negociaciones con Rusia. Un total de 1.400 soldados ucranianos se han rendido ya durante la liberación de Mariupol en el sureste, anunció el sábado el portavoz del Ministerio de la Defensa ruso, Igor Konashenko, tras haber declarado la liberación de toda la zona urbana de esta ciudad de los combatientes ucranianos. Entre tanto, el jefe del Centro Nacional de Gestión de la Defensa de Rusia, Mikhail Misintsev, aconsejó a los combatientes escondidos en Absostal de poner las armas a partir de las 6 horas locales del 17 de abril y les garantizó la vida a todos los que entreguen las armas a las tropas rusas. Misintsev dijo que las autoridades de Kim no les permitan deponer las armas y amenazan con posteriores represalias en contra de quienes lo hagan. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky ha señalado y acusa a Rusia de eliminar a cualquier soldado apostado en Mariupol y ha señalado que la situación de la ciudad portuaria es inhumana y amenazó a Rusia que cualquier eliminación de sus soldados pondría fin a cualquier negociación de paz. Además, escuchen, Zelensky pide a otros países que ayuden con armas o que intervengan para que obliguen a Rusia a retomar las negociaciones. Armas aire-tierra de largo alcance y alta precisión destruyeron edificios de una planta de producción de armamento en Kiev y un taller de reparación de equipos militares en Nikolaev. El viernes, un ataque ruso había tomado por blanco una fábrica de la región de la capital que fabricaba misiles Neptuno, que según fuentes de Kiev fueron usados por el ejército ucraniano para hundir el Moskva. La situación es tan difícil en Mariupol que según datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas, se habla de unas 20.000 personas que han perdido la vida y unas 100.000 que resisten la guerra pero que no tienen servicios básicos y literalmente están aguantando hambre. En ese contexto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró que el mundo entero debería estar preocupado por el riesgo de que su par ruso Vladimir Putin, acorralado por sus reveses militares en Ucrania, utilice un arma nuclear táctica. Cuanto antes consigamos todas las armas que hemos solicitado, más fuerte será nuestra posición y la paz llegará antes. Hoy se ha conocido que la fuerza rusa realizaron más ataques sobre la ciudad de Kharkov, con saldo de dos personas que perdieron la vida y más de un centenar que sufrieron heridas de consideración. Y Rusia preparó una ofensiva para Mariupol. Rusia asegura haber liberado parte de la zona y alejado de las tropas de Ucrania a las zonas de Apsostal. Según los medios, la nueva arremetida se debe por el hundimiento del buque insignia del Moksva. Aunque Rusia no acepta la versión del ataque ucraniano y posterior hundimiento, Rusia atribuye los daños a un incendio presentado por detonaciones en la sala de municiones de la embarcación. Mientras tanto, las fuerzas rusas también bombardearon el sábado una refinería de petróleo en Lysychansk, al este de Ucrania. El gobernador ucraniano de la región de Lugansk denunció que los rusos le apuntan de manera sistemática para agotar a los rescatistas, pese a que allí no hay combustible, sino residuos de petróleo. Mucha atención porque son interminables los trancones que se están viendo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, debido a que desde la Unión Europea están exigiendo la salida de transportes de Rusia que operan en el bloque comunitario. Esto ha hecho que muchos camioneros tuvieran que salir allí desde el sábado, siendo el plazo estipulado por parte de la Unión Europea. Pero las fuerzas son de hasta 33 horas y esto ha sido un impedimento para que los camioneros salgan de la zona y según los últimos reportes, las esperas son de hasta 12 horas. Conductores de Rusia y Bielorrusia están preocupados porque sus mercancías podrían ser incautadas por los plazos fronterizos, por los pasos fronterizos, por no salir en el plazo impuesto por la Unión Europea. Según la reseña de los medios, los camiones que lleven petróleo, medicamentos o productos de envíos podrán permanecer en el bloque y los camioneros temen que sean agredidos por la guerra que libra a Rusia en Ucrania por los residentes del bloque que protestan contra estas acciones de Rusia. Vladimir Putin dijo en las últimas horas que los intentos de los países occidentales de desplazar a los proveedores rusos, de sustituir los recursos energéticos por suministros alternativos, afectará inevitablemente a toda la economía mundial. Las consecuencias de esta medida podrían ser bastante dolorosas y en primer lugar para los propios iniciadores de la política. También habló de lo sorprendente que hay detrás de todo esto. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que los costos para los ciudadanos serían enormes con los suministros alternativos. Noticias de última hora. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que los costos de la economía mundial de la economía mundial.